Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a nuestro invitado, señor Palacios, Rafael Palacios, ¿cómo está usted? Pues bien, la verdad es que un poco más esperanzado por días, con las cosas que están pasando en Madrid y en Alemania, en Estados Unidos, la gente está empezando a despertar. Está positivo, ¿no? Bueno, muy positivo, muy positivo, no. O sea, veo que la situación está complicada, pero por lo menos la gente está empezando a reaccionar ante lo que está sucediendo, a la gravedad de los acontecimientos, y eso es positivo. Pues sí, por lo que la gravedad de los acontecimientos, estamos viendo cómo se están, amigos, cómo se están vulnerando derechos fundamentales, cómo la gestapillo de Marlaska, pues está de alguna forma actuando, no en función de lo que son los intereses de un país, sino en función de los intereses de un partido. Y para hablar de este tema, tenemos al otro lado, en Sky, en conexión con Sky, a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Carlos, quiero que escuches cómo la policía ha saltado un piso donde salía el himno de España, en una manifestación, y que parecía que entraba como si fuera esto Cuba o Venezuela. Quiero que escuches esto porque luego lo vamos a comentar. Vamos a poner el vídeo. Caballero, fuera, por favor. Déjame el móvil. No. Te lo estoy pidiendo. No. Sabes que la utilización del móvil es ilegal. Estás en mi casa, fuera. No es tu casa. Fuera. No es tu casa. Fuera. Por segunda vez. Caballero, fuera. Te la doy a la puerta. No, yo ahora te la doy, pero fuera. Te la doy a la puerta. Dame tu documentación. Yo ahora te la doy. Estás siendo grabado. Estás negando a documentarte. Estás en un domicilio. Estás obligado a documentarte. Estás en un domicilio particular donde no hay documentación. Fuera. Me autorizó. Me autorizó. Y tú, y tú. Albert, has autorizado. ¿Has autorizado? No he autorizado nada. Fuera. Tu documentación por perder a veces reitero. No puedes estar aquí. Él no autorizó. No. ¿Estáis diciendo que no? Habéis entrado por la fuerza. No puede entrar aquí. Sí. ¿No se ha autorizado? Sí. No podéis estar aquí, caballeros. Fuera, por favor. Te la solicitamos. Caballeros, si no hay orden judicial, no pueden estar aquí dentro. Así que, por favor, a la calle. Por favor. Permiso. No, no hay permiso. Fuera. Fuera. No hay permiso. Fuera. El dueño está diciendo que no. Yo estoy aquí con él y llevo aquí dos meses. Fuera, caballero. ¿Usted lleva aquí dos meses duñando? Caballero. ¿Quién es el registro de patrón? Caballero. Por favor. Por favor. Mira. Se lo estoy pidiendo correctamente. Por favor. A la calle. Por favor. Caballero. Pero usted ha dicho que no hay aquí. Por favor. Mira, se lo estoy pidiendo bien, ¿eh? El dueño de la casa le está diciendo que se vayan. No se quieren ir. El dueño de la casa. No tienen derecho para estar aquí. No tienen derecho para estar aquí. Ustedes tienen el orden judicial. No. Fuera. Pues ya está. Suena de limitación. No. Caballero. Por favor. Fuera. Fuera. Cuatro veces. Carlos, esto es imágenes de cómo la policía ha entrado en una casa porque estaba sonando el himno nacional y estaba pidiendo la documentación y el dueño, la persona que vivía ahí echaba a los policías, ¿está la policía o determinada policía, lógicamente, actuando al servicio de partido más que al servicio del Estado? Bueno, al margen ya del caso particular, aquí hay una cosa que efectivamente es lo grave. El otro día publicábamos en Obidiario una información muy delicada en la cual las órdenes que sí que se han cursado a la policía habla de que tienen que tener un control, no vigilancia, sino control en la hora del deporte y en determinadas zonas. Además, hemos publicado igualmente todo el reparto de UIPs, el reparto de dotaciones policiales que se ha efectuado, que es tremendo, precisamente en las zonas en las cuales se están desarrollando esas caceroladas. Y claro, aquí hay una cosa que es clave. Se está intentando coartar un derecho de manifestación que no está limitado por el estado de alarma porque si lo que se está haciendo es eso y tiene toda la pinta y huele a eso, a que son órdenes políticas, estamos hablando de una cuestión gravísima. El estado de alarma está sobrepasado por todas partes desde el punto de vista constitucional, pero en este caso es que directamente ya no estaría sobrepasado, es que se está yendo a derechos que no puede tocar el estado de alarma. Y si eso cuenta con una dotación policial extra, cosa que no tiene nada que ver con los agentes, sino que tiene que ver con los mandos políticos que le están dando las órdenes, significa que se están utilizando medios públicos para coartar un derecho fundamental. Carlos, bueno, aparte de esto, que lógicamente es evidente que se está actuando, se está pasando por encima de los derechos constitucionales que están reconocidos a todos los ciudadanos. De hecho, allá hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dice que tanto el derecho a manifestarse como riñón tienen que estar permitido y que el estado de alarma no puede quitárselo a los ciudadanos. También quiero que me comentes las declaraciones de una periodista que se llama Elisa Beni, que ha llamado golpistas vestidos de víctimas a los denunciantes de Sánchez. A todos aquellos, ahí tenemos la noticia, a todos aquellos que están denunciando a Pedro Sánchez por negligencia, por homicidio impudente, etcétera, lo está calificando esta señora de golpistas vestidos de víctimas. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo lo que diga Elisa Beni, la verdad que se queda para ella, porque tiene frases históricas que rememoraremos durante años, ¿no? Pero, vamos a ver, llamarle golpista a alguien que ejerce el derecho de manifestación, llamarle golpista a alguien que defiende la Constitución y que defiende la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución, llamar golpista a alguien que defiende la más mínima capacidad crítica en la que se basa precisamente el sistema plural de partidos y el sistema democrático, eso es golpista. Pero, sin embargo, por lo visto, para ella no debe ser golpista el aliarse, por ejemplo, con Proletarras, el aliarse con separatistas, eso no es golpismo, ¿no? El tener un gobierno conformado con comunistas que dicen que quieren asaltar las instituciones, eso no es golpismo. Yo, el carajal mental que puede tener esta mujer, Elisa Beni, se lo dejo para ella. Vamos a ver, esto no viene solo de Elisa Beni, esto es un movimiento que se está trasladando oficialmente, que viene de Moncloa y en el que pretenden hacer pensar a la gente o hacer pensar a determinado sector ideológico, que el hecho de que tú protestes contra barbaridades, como el hecho de haberte tomado un estado de alarma totalmente sobrepasado, que no lo es, que no lo es, que sobrepasa en determinadas cuestiones incluso el estado de excepción, se puede calificar de golpista. Golpista es el partido que coge los poderes de un estado de alarma, cierra o deja maniatado a una cámara como es el Congreso de los Diputados, que intenta hacer ruedas de prensa sin que puedan preguntar los periodistas, que tiene un país al cual le tiene que dar, por pura prescripción constitucional, le tiene que dar protección sanitaria y no se la ha dado, eso sí es golpismo. Y contra eso debería estar criticando, contra eso debería estar levantándose en estos momentos la señora Elisa Beni, si es que deberás creer en la democracia. Aquí, al final, este calificativo de que eres fascista porque te levantas por la mañana, te tomas un café con leche y un zumo naranja, yo creo que lo han desgastado de tal manera que ya no se lo creen ni ellos. O sea, ¿desde cuándo es golpista defender la Constitución? Porque esas mismas personas que están ahí son los que más defienden la Constitución. Y ¿desde cuándo esa Constitución, a través de sus leyes orgánicas? Me encantaría que me lo contestara Elisa Beni. ¿Dónde pone que a través de un estado de alarma se puede hacer un confinamiento general? Porque no aparece en ningún sitio. ¿Dónde pone que a través de un estado de alarma se pueden lanzar determinadas apps que te geolocalizan con el móvil? Porque está prohibido constitucionalmente en España. ¿Dónde pone que le puede retirar las compras a las comunidades autónomas para luego culpar a las comunidades autónomas de la escasez de material? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone que puede repartir los test como se ha hecho, dándole primacía a los socios del Gobierno en sus comunidades autónomas? Porque si promediamos el número de test que se han asignado a cada comunidad autónoma con la gravedad de la enfermedad, resulta que sale que hay dos comunidades autónomas privilegiadas. O qué casualidad, la comunidad autónoma de PNVH Bildo y la comunidad autónoma de Esquerra Republicana. ¿Criticar eso es golpismo o es golpismo practicarlo? Carlos, te vemos mañana en tu programa con España. Cuesta las 22 horas y además que nos vas a ir hablando de esa rebelión cívica, de esa rebelión de la sociedad civil contra el totalitarismo que intenta el Gobierno imponer aquí en España. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y cuídate mucho. Cuidaos. Rafael, lógicamente estamos en un estado de alarma que más bien es un estado de excepción. Además se están vulnerando derechos constitucionales que el estado de alarma no tiene que en ningún momento escapar en ningún sentido al ciudadano. Y encima a todos aquellos que protestan se le están llamando golpistas, como decía esta señora Beni, vestidos de víctimas, otra vestido de víctimas. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Esto es un estado soviético. Ahora se le está llamando a la pandemia, plandemia. Hay un vídeo por internet que es súper censurado, con el cual yo concuerdo, y que viene a decir que todo esto se ha planteado, como dije ya hace tiempo, para provocar un estado de excepción. Y evidentemente, cuando la gente está aterrorizada, el gobernante, que encima manipula las cifras a su antojo, pues puede, con la excusa de esta supuesta pandemia, que ya para los gobiernos de Inglaterra, de Dinamarca, de Italia, y de incluso Alemania, de parte de su gobierno, ya ha sido superada, el pico ya ha sido superado, y ya se dice que el virus ha vuelto mucho menos dañino, bueno, pues están aprovechando la coyuntura para ejercer una dictadura. Básicamente es lo que estamos viendo. Es una dictadura, pero no una dictadura por las armas, sino en este caso con un pretexto sanitario. Ese pretexto sanitario tuvo su momento, pero ya no desaparece, pues se mantiene. Ahora la cuestión es, ¿cuánto tiempo puede durar el estado de alarma? Y ya sabes cuál es la respuesta que te digo. Siempre. O sea, una vez que mantienes a la gente en el estado de paranoia, de miedo, de histeria, porque la gente tiene miedo a morirse, cuando la realidad es que, véanlo ustedes, el 99,98% de la gente sobrevive al virus. O sea, está muriendo una mínima parte de la gente que, insisto, tenía ya problemas respiratorios, y sobre todo, sobre todo, la gente en los asilos, que es donde está el tomate. Estamos hablando de un 60-70% de la población que han muerto en los asilos. Y ahí, cuando se descubra que, bueno, ya lo ha dicho el presidente de la patronal de las residencias de ancianos, lo que ha sucedido en realidad, entonces, si quitamos ese vector, entonces la epidemia es otra cosa. Pero realmente, donde se ha sufrido ha sido en la población más anciana. Bueno, donde se ha sufrido es que ha sido un desastre de prevención brutal. No, yo no lo llamo desastre, Jesús. Yo lo llamo eutanasia. Sí, eutanasia, directamente. Se ha practicado una eutanasia indirecta a base de no dar los medios para ayudarlos. Aquí en España, porque, por ejemplo, Portugal ha sido bastante leve comparado con España, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, es que ha sido la peor gestión a nivel mundial. Pero fijaos, sí, sí, pero en Estados Unidos también ha sucedido, no ha sido solo en España. Ha habido más países, de hecho, están apareciendo estadísticas que a mí un día me gustaría mostrar, compartirlas con todos ustedes, porque se está aclarando bastante bien lo que ha sucedido con el coronavirus. Y, sobre todo, ha habido una negligencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, que, acuérdate, ha estado negando lo de la cloroquina, ha estado retrasando el momento en el cual, bueno, se debían haber tomado medidas y ha provocado que mucha gente fuera a los hospitales, acuérdate de las primeras semanas, de manera que se han colapsado. Y ha habido mucha gente que a lo mejor estaba peor que alguna otra, que no ha sido atendida, por razones esas, acuérdate, que decían, no, entre salvar a una persona joven y no a una mayor, bueno, pues a las personas mayores no las han tratado y, por eso, tenemos ese rango. Me parece que es el 80% de los muertos tienen más de 70 años. Brutal. Brutal lo que ha pasado aquí en España. Pero, amigos, lo prometido es de dudar. Estábamos hablando de una serie de informaciones que le van a poner a ustedes los pelos de punta. Concretamente, de unas informaciones que dicen que Estados Unidos tiene que empezar a sancionar a España por su colaboración con Venezuela. Aquí tenemos la primera noticia, que nos la habla el National Interest. Aquí, si nos lo ponen los compañeros, ahí lo tienen ustedes. Jaque mate a la Venezuela de Maduro. Estados Unidos debería sancionar a sus aliados españoles. Entonces, esto es lo que dice este artículo, que a continuación se lo vamos a traducir a español. Vamos a poner la siguiente secuencia, el que habla, ahí lo tienen. El National Interest acusa al gobierno de España de conducir la droga de Maduro por Europa y a Podemos, PSOE, de ser el principal aliado. Atención, esto es lo que dicen esas páginas web. Concretamente, dice lo siguiente, dice, el papel del gobierno español ha sido más sutil que simplemente comprar la cocaína de Maduro. Más bien, le ha permitido aferrarse al poder al darle acceso a los mercados europeos para venderlo. Según Orlando Avendaños, el Panaman Post, los miembros de los cuerpos policiales de España se han aliado con los funcionarios del régimen para canalizar los envíos de cocaína desde el Estado venezolano de Sucre hasta Europa, utilizando la región noroeste de Galicia como punto de entrada. Además, dice, también sería coherente con el recién acceso de Podemos al organismo de inteligencia más alto de España, el Consejo Nacional de Inteligencia. El líder del partido, Pablo Iglesias, recientemente aseguró un asento en el CNI. Y, amigos, esto es importante porque aquí nos están diciendo directamente que sin una acción punitiva sobre los funcionarios de Podemos y del PSOE, Maduro puede simplemente reemplazar las ventas de petróleo con ganancias de cocaína como la principal fuente de financiación que refuerza su opresión sobre el pueblo venezolano. Con su habilitación del gobierno tiránico de Maduro a la vista, ahora es el momento de que Washington extienda las sanciones a España. Ojo a esto, amigos, ojo a lo que dice esta información de estos dos digitales. Uno lo está replicando en español, el otro lo ponía en inglés y nosotros lo estamos leyendo. Siempre nos referimos que es según estos diarios, ¿vale? Pero esto es muy gordo, Rafael, y ahora iremos a la cuestión de fondo, que todavía es más gorda. Si estas informaciones son verdad, si hay una relación, si Maduro ha cambiado la exportación de petróleo por la exportación de cocaína, como dice este artículo, si España se ha convertido en el anillado necesario para que entre toda esa cocaína a Europa por medio de España, esto es un escándalo de dimensiones estratosféricas que se empieza a entender por qué entró Reyes y Rodríguez aquí, como Pedro por su casa, por qué Iglesias está en el CNI para, de alguna forma, sustituir una cosa del petróleo por la cocaína. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo. La unión entre grupos guerrilleros y el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos viene ya desde los años 80. La gente que haya visto las series de Pablo Escobar, lo sabrá también, las series de Narcos, que uno de sus socios, aparte de que Pablo Escobar se consideraba de izquierdas, Carlos Leder, consideraba que el tráfico de cocaína a Estados Unidos formaba parte de una estrategia política para dañar psicológicamente a los norteamericanos. Y ha habido uno de los líderes del gobierno chavista, ahora mismo no recuerdo cuál es, que también consideraba que el tráfico de cocaína, no sé si era el jefe de inteligencia, entraba dentro de ese contraataque contra las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Entonces, yo lo que puedo hablar es de una entrevista muy buena que recomiendo a todo el público, que la busque en YouTube de Estado de Alarma, de Javier Negre, con el periodista colombiano Erwin Hoyos, que posee una información de inteligencia muy interesante. De todas formas, no recomiendes ninguna entrevista porque ahora mismo va a entrar aquí en el Mundo al Rojo, en Meibo Petit, que es la mayor experta en narcotráfico. Pues entonces seguro que lo sabe. Pero bueno, básicamente lo que ha contado es que el Chapo Guzmán está en contacto con las FARC y las FARC están en contacto con Maduro. Entonces, básicamente, supongo que esas mujeres sabrán mejor de lo que se acusa a los podemitas sobre todo, es de que estos gobiernos venezolano, boliviano, ecuatoriano, están detrayendo dinero que están ganando del narcotráfico para impulsar las revoluciones bolivarianas por todo el mundo. Y ahí es donde le toca a Monedero, a Pablo Iglesias y a Íñigo Arrejón. Quiero, Rafael, que escuches a la noticia que te voy a leer ahora, porque estamos hablando del Panamon Post, concretamente de un artículo que sale, que te va a dejar los pelos como escarpias. Y concretamente estamos hablando, amigos, atención a esto, esto es muy importante, esto es muy importante, estamos hablando que dice que el gobierno de Sánchez protege a Hugo Carvajal por sus relaciones con el PSOE y Podemos. Atención a esta noticia. Y le vamos a ir adelantando todo. Dice, en el pasado jueves 25 de marzo, el gobierno de Estados Unidos, en voz de su fiscal general, William Walsh, anunció la decisión de presentar cargos y pedir recompensa por varios altos funcionarios del régimen chavista, entre los que se encontraba el mismo Nicolás Maduro, su número 2, Diosdado Cabello, y el exjefe de inteligencia Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo. Este último está en España, fue detenido y aunque hay un pedido de extradición a Estados Unidos, logró escaparse el año pasado y actualmente se encuentra en FUA. El gobierno de Pedro Sánchez sabe dónde está y lo está protegiendo por sus relaciones con la inteligencia española, según el Panamon Post, siempre estamos diciendo según el Panamon Post. Dos fuentes en Washington DC dijeron al Panamon Post que el gobierno de Sánchez permitió que Hugo Carvajal se fugara en noviembre del año pasado y ha entorpecido su captura para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. La razón, Carvajal durante muchos años logró tejer una estrecha relación con funcionarios en el Centro Nacional de Inteligencia para incluir la ruta del narcotráfico que desembocaba en la comunidad autónoma española de Galicia. Atención, mientras José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre el 2004 y el 2011, tuvo como enlace en el Centro Nacional de Inteligencia y el Cuerpo Nacional de Policía al entonces comisario Florencio Sanagapito. Atención a este Florencio Sanagapito. Sanagapito y Carvajal se conocen en el 2007, en Caracas, en el lotero y lo building. El comisario venía de ser un hombre cercano a Cuba gracias a sus trabajos en el disuelto monopolio español de Tabacalera S.A., que compraba toda la producción a los castos. Allí trabajó con César Alierta, quien luego lo llevó a Telefónica como jefe de seguridad hasta el 2016, cuando fue imputado por un caso de blanqueo. A Sanagapito lo sustituye en Telefónica el coronel Miguel Ángel Sánchez Venancio, quien había sido el número 3 del Centro Nacional de Inteligencia. De acuerdo con las fuentes, Sánchez Venancio, hombre polémico, era el enlace de Sanagapito con el CNI. Entre Sanagapito y Carvajal se logró tejer una red que encubría rutas del narcotráfico, que salían del estado de Sucre en Venezuela, pasaban por Surinam y terminaban en Galicia. El gobierno americano tiene precisado que con dinero de este entramado se ha financiado parte del partido español Podemos y las recientes operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, según contó una de las fuentes Alpanan Post. Una de las que apadrinó las operaciones, justo antes de dejar el cargo, fue el entonces embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, quien recientemente se vio inmenso en un millonario escándalo de corrupción y estafa en PDVSA. En concreto, la Audiencia Nacional de España investigaba el pago de sobornos que al menos 4 millones de euros al hijo de Morodo, Alejo Morodo, también formaba parte de la estructura de Carvajal y Sanagapito. Y atención a esto, el 22 de febrero de este año, el presidente Pedro Sánchez esforzó la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia para incluir al jefe de Podemos, Pablo Iglesias, en la comisión delegada del gobierno que controla los asuntos de inteligencia del país. El líder del Podemos tendría así ahora acceso a conocer y controlar todos los secretos de Estado. Y aquí ya terminamos, amigos. Pero Iglesias, cuyo partido ha sido financiado en parte gracias al entramado de Carvajal, no es el único que tiene influencia actualmente en el CNI. Según dijeron las fuentes al Pan Am Post, Florencio Sanagapito, quien es una pieza importante de zapaterismo, también tiene un peso en la inteligencia española y es que protege a Hugo Carvajal. Atención, amigos, a todo esto que estamos contando, que es de película de Hollywood. Es increíble lo que está denunciando el Pan Am Post. Dice claramente que el exjefe de inteligencia de Venezuela, que ha sido denunciado y que ha pedido la extradición de Estados Unidos porque forma parte del narcoestado, dice el Pan Am Post que Pedro Sánchez le dejó escapar, que los servicios de inteligencia españoles saben dónde están, que junto a este tal Agapito y determinados miembros dicen, dice el Pan Am Post, que se ha hecho una estructura para que la cocaína llegue a Galicia y desde allí se destruya a toda Europa. Esto es un auténtico escándalo. Entonces, para hablar de este tema tenemos a la mejor, a nuestra querida Maybo Pertiz, especializada en organizaciones criminales y sobre todo de tráfico de drogas y como no, especializada en temas como la narcodictadura venezolana. Buenas noches Maybo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda tu audiencia. ¿Qué tal todo por Nueva York? ¿Cómo va la cosa? Bueno, poco a poco mejorando, aunque las cifras reales sobre muertes y contaminados por el coronavirus todavía no se conocen. Hay un juego allí entre el gobierno de Bill de Blasio y el de Andrew Cuomo. Así que los ciudadanos estamos al pendiente, pero bueno, esperando. Ya por lo menos llegó la primavera y creo que con el calor a lo mejor las cosas mejoran. Maybo, has escuchado la información del Pan and Post, que nos habla de este tal, del pollo, el famoso pollo, el jefe de inteligencia del chavismo, de Carvajal, y su relación con el CNI español y con los cuerpos, con algunos policías españoles y esa relación que tiene ya Maduro directamente con el gobierno de España, según estas informaciones. Bueno, yo quiero comentarte que las fuentes que he consultado desde el año pasado en relación al pollo Carvajal confirman que él sí tenía una relación muy estrecha con este señor que estuvo al frente del Servicio Nacional de Inteligencia de España por muchos años y que coincidió cuando Hugo Carvajal era jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez, porque esto ocurrió en la primera década entre los años 2007 y 2008. Este señor San Agapito fue una de las piezas claves que utilizó Hugo Carvajal para llegar a España cuando se le entrega y se aparece inclusive con un pasaporte falso, con un nombre diferente. Este individuo fue objeto de investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Ahí aparece esta trama, luego empieza todo ese proceso en el cual la audiencia niega la petición del gobierno de los Estados Unidos para la extradición y Hugo Carvajal empieza a gozar de un cierto grado de libertad en su residencia. Para esa época se había ahondado en esa relación y este señor Agapito sí tenía conocimiento al inicio, al igual que otros miembros que formaron parte de la cúpula del CNI para la época. ¿Qué pasa luego? Hay una presión bastante fuerte por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos al gobierno español y eso va hasta el nivel diplomático y se hacen muchas presiones sobre Sánchez y es esa la razón por la cual se vuelve a estudiar la extradición en la justicia española y se inicia entonces lo que es el proceso de presentación de pruebas para la aprobación de la extradición. En ese momento es que este individuo se desaparece. La información que se ha podido recuperar entre algunas de las fuentes que he podido consultar tanto de la DEA como de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hablan que el individuo ciertamente está en España, que recibió apoyo por parte de los grupos que están vinculados al Centro de Inteligencia Español y que ciertamente ha tenido conocimiento el gobierno español sobre todo este procedimiento. Lo que sí no está claro es que sea el mismo presidente Sánchez o el segundo de abordo, Pablo Iglesias que ya sabemos cuál es la conexión que tiene con Venezuela, estén directamente apoyando que este individuo esté perdido. Uno lo puede suponer pero no existe ningún tipo de evidencia para aprobarlo. Es un mecanismo de especulación. Meibo, entonces según me estás comentando y todo esto presuntamente, si fuera el presidente del gobierno o fuera el vicepresidente del gobierno español, en este caso el señor Iglesias, hubiera colaborado en que se escapara el pollo Carvajal, Estados Unidos pediría inmediatamente la extradición de un vicepresidente de España o de un presidente por haber colaborado con un narcotraficante directamente. Para ello debe realizarse primero una investigación y es importante aclararle a la audiencia que cuando los personajes de esta naturaleza cumplen una función de alto gobierno, las autoridades norteamericanas no pueden ejercer ningún tipo de presión para su arresto. Importante destacarlo esto, tenemos muchísimos ejemplos. Algunas de las personas preguntarán ¿y por qué en el caso de Maduro no es así? En el caso de Maduro es porque el gobierno de los Estados Unidos lo considera expresidente, pero un presidente en funciones o un primer ministro en funciones no va a ser reclamado directamente por las autoridades hasta que no cumpla esa función pública. Esto es importante aclararlo porque sé que también hay especulaciones al respecto. En el caso de Rodríguez Zapatero sí se podría hacer porque ya él es un ex funcionario de gobierno y detenerse todas las evidencias que hasta el momento que yo sepa no existen. Se podría armar un caso que sí sé que hay una investigación previa y posteriormente que se apruebe un gran jurado, entonces sí se harían todas las gestiones pertinentes para que los cuerpos de seguridad puedan atrapar a estas personas. Pero si no han atrapado al pollo Carvajal que ya tiene una orden de captura, que tiene varios meses, de hecho ya va a cumplir un año, muchísimo menos podríamos optar por los otros. Quiero aclararte también en el tema del financiamiento de Podemos y del PSOE en primera instancia. Una parte del financiamiento provino de la renta petrolera que en el primer periodo del gobierno de Hugo Chávez fue muy alto. Hay que recordar que el peso del petróleo subió a más de 100 dólares y la renta petrolera se maximizó de una manera que le permitió a Chávez no solamente proyectar su modelo político en todos los países de América Latina y financiarlos, sino también crear un modelo en España a través de Podemos. Todos los elementos llevan a pensar que el primer financiamiento de Podemos fue por la renta petrolera venezolana a través de una serie de tramas de corrupción y lavado de dinero y posteriormente cuando se merma la renta petrolera, que ya el precio del barril de petróleo no está en 100 dólares, empieza entonces a suplirse con un dinero proveniente de la industria criminal que no solamente está basado en la venta de cocaína, heroína o marihuana, todo lo contrario. Allí hay una serie de productos, es como una empresa criminal ampliamente desarrollada donde hay desde oro hasta coltán pasando por torio y cocaína, es decir, es una variedad de productos que ofrece ese estado paralelo que financia al régimen de Nicolás Maduro y a sus aliados. Hoy en día las dificultades han crecido, vale destacar que hay una operación antinarcótico, por ejemplo en los Estados Unidos hay una serie de sanciones por parte no solamente de los Estados Unidos sino de la Unión Europea y otros países y eso ha dado una dificultad para seguir haciendo las reglas que estaban anteriormente en vigencia para nutrirse de esa industria criminal. Y el gobierno de España, cuando adquiere esa alianza con Podemos, de una vez asume que ese partido había tenido un financiamiento ilegal proveniente de la industria criminal. Lo que se plantea en el artículo en relación a la ruta de la droga se discutió acá hace ya un tiempo atrás, de hecho fue el año pasado que se empezó a discutir este tema, no es novedoso. Pero hubo algunos elementos que también hicieron frente a esa tesis de que cuando se crea el partido Podemos se genera esa ruta, que es la ruta que había manejado el cartel de los Soles, entre ellos ese cartel de los Soles está compuesto por varios funcionarios, pero Hugo Carvajal estaba allí, pero la ruta existía. O sea, no es que es una novedad que el cartel de los Soles la creó. La ruta existía, existía para otras organizaciones criminales y lo que se ha podido lograr hasta ahora conocer es que el cartel de los Soles la asume por la preponderancia de Venezuela en todo este proceso. Y estaba sobre el estado Sucre, que queda en el oriente del territorio venezolano, pasando por Surinam, que siempre fue aliado del régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, y no solamente en el tráfico de cocaína, sino también en el de oro y de otros minerales, y iba hacia una ruta que llegaba hasta África y que tocaba España por diversos puntos. Los últimos incautaciones que se han dado de cocaína se han dado allí en la zona de Galicia, pero hay otros puntos que están inmersos en esa ruta que, como te digo, no es nueva y se ha discutido. Importante destacar para tu audiencia que las organizaciones criminales tienen un poder de resiliencia increíble. Van mucho más allá que los estados y las entidades que se encargan de luchar contra el narcotráfico y contra la industria criminal. Y el régimen de Nicolás Maduro, con todas esas agrupaciones criminales que lo soportan, que lo conforman y que operan en Venezuela, son muy, pero muy ágiles a la hora de crear nuevos mecanismos para surtirse de dinero proveniente de la venta de productos criminales. Y tomando en cuenta que hoy en día el barril de petróleo venezolano no vale nada y además la industria petrolera está colapsada por todos los lados donde la puedas mencionar, entonces están apalancándose en esa industria criminal con varios productos, no solamente la cocaína, e inventándose nuevas rutas porque hay un exceso de ojos puestos sobre Venezuela por las sanciones de los Estados Unidos, por algunos países de la Comunidad Europea, donde España no entra, por cierto, porque ellos no han sido vigilantes de esas sanciones aprobadas por la Comunidad Europea, y eso podemos recordar el caso del Seagate y otros, pero sí definitivamente cuentan con el apoyo porque importante destacar también es que el régimen de Nicolás Maduro es una red de redes criminales, y buena parte de sus socios están en Europa, en Europa Occidental, pero también están en el área hacia arriba. Hay que recordar que Turquía es un punto clave, Irán es un punto clave, Rusia y Bielorrusia también. Es decir, es un grupo grande de asociados que tienen a su vez redes y estrategias para mover sus productos ilegales, y están asociados, es una asociación estratégica. Meibor, una última pregunta y ya terminamos. En este artículo que estábamos leyendo estaba insinuando lo siguiente, estaba insinuando de que es el propio gobierno de España, o alguien del gobierno de España, el que le está dando, después de las sanciones económicas contra la exportación de petróleo que está haciendo Estados Unidos, están sustituyendo esa exportación de petróleo por cocaína y es desde aquí, desde España, donde se está colaborando para hacerlo de lanzadera al resto de Europa. Si esto que dice el periódico es cierto, lógicamente la reacción de Estados Unidos y Donald Trump, ¿cuál sería? Si eso fuese cierto, que a mi juicio tiene un poco de verdad y un poco de no verdad, por llamarlo de alguna manera, la reacción del gobierno de Donald Trump sería la que está aplicando con todos los socios del régimen venezolano. Ya se lo ha advertido a Rusia, por ejemplo, con el caso de Rovnet, que fue sancionado. Es decir, el gobierno de España se entraría dentro de ese grupo de regímenes que están auspiciando un sistema tan criminal como el que vive en Venezuela y el que opera en Venezuela. Pero te digo que creo que hay que evidenciar más ese aspecto, porque si bien es cierto que hay algunos funcionarios del gobierno español que están involucrados con esta red criminal, no creo que sería justo, porque no hay evidencia para probarlo, que se le pegue a todo el mundo, todos los funcionarios. Pero sí sabemos, al menos las fuentes que he consultado, que hay algunos miembros de ese gobierno que sí tienen una relación directa con todas estas operaciones oscuras del régimen de Nicolás Maduro. Pero no son todos y creo que en base a la responsabilidad periodística debemos observar que hay que investigar, se está haciendo de hecho, y las personas o las figuras que son muy particulares van a ser señaladas públicamente por las autoridades. Meibor, muchísimas gracias por tus precisas palabras y cuídate mucho y esperemos que se pase esta pandemia mundial que asola al mundo y también la pandemia que asola a Venezuela. Muchísimas gracias. Y no me refiero solo a la sanitaria, sino también a la política. Un fuerte saludo, cuídate mucho. Un gran saludo. Rafael, aquí hay que hablar con mucho cuidado porque todo es según lo que dicen estas noticias, porque hacen una acusación brutal al gobierno de España y Meibor ha dicho que no todo el gobierno está involucrado, sino que una parte del gobierno, que también sería muy grave. Bueno, ella ha matizado bien y lo que no podemos decir tampoco es que ni Podemos ni el PSOE, en principio están metidos en el narcotráfico, eso no hay pruebas de ello, lo que sí que están es detrayendo, como he dicho antes, fondos que vienen del narcotráfico particularmente Podemos. Otra cosa es que eso también pueda ser. Ha habido una cosa que ha dicho que esas redes ya estaban aquí en España. A mí me gustaría hacer recomendaciones para la gente. Hay una serie ahora mismo en Netflix de José Coronado, bueno, ahora no, lleva años, lo que pasa, yo la he visto ahora, que se llama Vivir sin permiso. Y está contando cómo se introdujo la cocaína en Galicia a través de los cárteles de Pablo Escobar directamente. Bueno, ya dijo Ubiña en su día que él no podía competir con el gobierno como traficante de cocaína, o sea que esas redes, a pesar de que se desarticularon los grandes clanes de la droga, de los charlines, de Ubiña y todos estos, Sito Miñanco, pero han permanecido y bueno, pues parece que han cambiado de manos. Sí, directamente, ¿no? Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, el daño que está haciendo a España esa relación venenosa de haber metido a un títere de Venezuela en el gobierno de España. Está destruyendo la imagen internacional y además, algo muy importante también, cómo Pedro Sánchez ha metido en el CNI a Pablo Iglesias, eso demuestra el interés, de alguna forma, para controlar el CNI, porque según la noticia decía que había vínculos entre el pollo cabajal y este comisario y el CNI para hacer posible la llegada de ese circuito de la droga. Mira, en el planeta Tierra ahora mismo hay dos bandos, el bando socialista-comunista, que en realidad es el mismo, porque sabes que durante muchos tiempos se ha pretendido que la socialdemocracia era otra cosa diferente al comunismo, pero ahora se está viendo a través de los vínculos del Partido Demócrata con los chavistas y aquí, con el gobierno de Pedro Sánchez, que en realidad socialistas y comunistas forman parte de una internacional que, bueno, lo que pretenden es que vivamos bajo el control policial, con, como has dicho antes, estas aplicaciones controlando, o sea, es el gobierno del gran hermano en el que no se pueda decir nada, en el que no se pueda protestar y el detalle de las colas. Había ahí una cosa que, qué casualidad, independientemente de la plandemia, independientemente del COVID-19, pero qué casualidad que ha entrado Podemos en el poder y ya estamos con las colas. Es así, ¿no? Aunque sea por una cuestión, pero ha llegado y ya han llegado las colas, ha llegado el desabastecimiento, qué casualidad que cada vez que un comunista llega al poder, todo lo que funciona se desbarata. Y me gustaría decir algo, que tengo que ir de vez en cuando a correos y yo no sé por qué, con perdón, iba a hacer un taco que no lo digo, pero ¿por qué no hablan por las tardes? O sea, ¿hay alguna razón por la cual no puede haber otro servicio después de comer en correos? Yo, sinceramente, yo lo que creo es que quieren que haya colas, o sea, quieren que haya necesidad, porque eso nos hace dependientes de ellos. O sea, yo ahora estoy convencido, he estado tres veces en Venezuela, y he visto todo cómo ha ido deteriorándose la cosa, hace ya tiempo que no he vuelto, pero ahora estoy convencido, ante un tiempo me creí que era el sabotaje de Estados Unidos, el bloqueo, pero ahora estoy convencido de que es que ellos se dedican a sabotear la economía para que todo se contraiga, para que se vaya, pues eso, a la mierda, y entonces, pues todos los seres humanos dependan de, o sea, ¿qué va a ocurrir después de esta pandemia? Pues el cierre de la mayor parte de las pymes. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues a ser dependientes de las ayudas del gobierno, que es lo que ellos pretenden. Eso es contra lo que está luchando Trump, en realidad, aparte ya de toda esa conexión con el narcotráfico, yo creo que es la punta del iceberg, lo que hay son dos sistemas en juego y luchando en el planeta Tierra, uno es el de la libertad y el otro es la dictadura comunista, donde no se puede hacer nada. Que llevamos desde el año 45, y amigos, la verdad que vamos a cambiar de tema, porque el acoso y derribo que está haciendo la izquierda mediática a la presidenta de la OQM de Madrid es terrible, ¿no? Y más concretamente, si vemos la noticia del país, que dice que las polémicas de Díaz Ayuso revienta la estrategia del Partido Popular. Dice que tras una semana de regreses políticos, en la que el Partido Popular se convirtió en una fuerza irrelevante en la votación de la prórroga del estado de alarma, su voto no afectaba el resultado. Pablo Casado trataba de recuperar la iniciativa política con la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción y la presentación de un plan alternativo al del gobierno para gestionar la epidemia. Dice que el líder de la oposición compareció en su primera rueda de prensa desde el pasado 20 de abril con las exministras Sanada Pastor y Elvira Rodríguez y el responsable de justicia, Enrique López, para que además de criticar al gobierno, mostrar activemos España. Pues a parecer, según el país, amigos, pues Pablo Casado iba a lanzar su plan de reactivemos España, pero a Ayuso, pues dicen que la actitud de Ayuso le ha puesto contra las cuerdas y le está un poco denigrando. Muy rápido con este tema. Es que no he entendido bien por qué Ayuso se enfrenta a... No, dice que la polémica de Ayuso revienta la estrategia del PP. Ah, pero es que es una polémica baldía, que no existe. O sea, lo que está sufriendo Ayuso son las consecuencias de que fue la primera en reaccionar al COVID-19. Entonces, le está montando una campaña mediática de acoso y derribo, lo que no acabo de ver, en qué eso le perjudica a Pablo Casado, la verdad, no lo acabo de entender, aunque me lo hayas contado. Sí, sí. Supongo que será mediáticamente la imagen que puede estar dañando, pero vamos, yo no sé por qué, o sea, no se tienen que retractar de nada. Esta chica, esta mujer, ha hecho lo que no ha querido hacer el PSOE. Entonces, eso, claro, le saca las vergüenzas. O sea, lo que pasa es que eso les ha dejado en mal lugar y se están vengando con ella. Totalmente. Pues vamos a ver si tenemos conexión telefónica con don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches. No sé si lo tenemos. Si no lo tenemos, en breve conectamos con él. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a contestar con él? Porque se ha iniciado una cacería brutal de tanto del gobierno, de los comunistas, de los socialistas, como de la bruneta mediática, contra Díaz Ayuso. Y como muy bien está comentando nuestro compañero Rafael Palacios, es una forma de lanzar la porquería a otro, para que ellos puedan tapar sus vergüenzas. Esto es muy sencillo, esto es como la leyenda negra, ente española. Como cogieron a los españoles y le echaron esa menito de la Inquisición, que la Inquisición mataba a diestro siniestro y era intolerante. Cuando, por ejemplo, la Inquisición, o algo parecido a la Inquisición, que hubo en la Inglaterra protestante, fue brutal y mató miles de personas más que la Inquisición española, que se condenaron solo 3.000 personas a muerte en 300 años, ojo, y la mitad de ellas en efigie, o sea, en muñecos que se quemaban. Y ha quedado para toda la vida la Inquisición española como lo malo o malo. Lo hicieron los socialistas cuando la guerra de Irá, no a la guerra, no a la guerra, y al final parecía que estábamos en guerra. Y ahora quieren hacerlo con Díaz Ayuso. Ya me dicen que tenemos conexión con el exministro del Interior, don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Estoy bien de salud, aunque puede creerme si le digo que estoy indignado por cómo vuelve a manejarse la basura mediática en España. La basura mediática que, muy bien, usted define, porque lo estamos viendo, lo estamos adelantando. Se está haciendo una campaña, ahora, por ejemplo, brutal, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que si ha pagado una suite de hotel, si no lo ha pagado, y de alguna forma lo que se trata es de desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando en España, que al final es el país con mayor número de muertos por cada millón de habitantes, que es el país que estamos aquí estancados, digamos, en un callejón sin salida, y que seguimos en un estado de alarma que no nos lleva absolutamente a nada, ¿no? Sí. Ustedes antes citaban al país y un titular que ha producido esta semana, donde parece ser que muestra su preocupación porque la presidenta de Madrid rompa las costuras del señor Casado, que, en fin, yo no estoy en ese partido, he estado siempre en otro distinto a ese, pero lo que debe preocuparse, en mi opinión, el país es en que no se le rompan las costuras de su credibilidad. Porque la forma en que está informando de esta pandemia es de un sectarismo absolutamente escandaloso y que recoja, como recogió el pasado, creo que jueves, lo que dijo el vicepresidente del gobierno en el Parlamento ante una pregunta parlamentaria, para no contestar a la pregunta y decir o atisbar sombras en la gestión, ya sea de la presidenta actual de Madrid o de la anterior, es de una indignidad absolutamente irreproducible. Mire, yo soy o conozco, he sido muy amigo del padre de Quique Sarasola, le conozco a Enrique Sarasola desde que era un adolescente, soy muy amigo de la familia desde hace muchísimos años y en este momento de su madre, para saber que lo que han estado diciendo algunas televisiones, sobre todo una, de la que luego si me permite hablaré, y la información del jueves del país es absolutamente indignante. Pero no solo porque van contra la presidenta de Madrid, sino porque van contra un empresario que ha entregado sus hoteles de forma altruista para que en sus hoteles se instalaran o personas infectadas por el coronavirus o trabajadores de la sanidad que estaban pasando esa enfermedad. Y sembrar dudas en relación con eso es absolutamente indignante, impropio de un medio de comunicación y de unos medios de comunicación que merezcan tal nombre. Desde el punto de vista político, la cosa todavía es peor. Pues claro, este vicepresidente segundo que tenemos, que se reclama orgulloso del comunismo, dijo, que hizo la transición en España, o que se declara orgulloso del comunismo que estaba, o que llevaron la democracia a los países europeos como Italia y Francia, pues conviene recordarle la resolución del Parlamento Europeo del día 19 de septiembre del año pasado, donde la resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa que condena los crímenes cometidos por los regímenes nazis y comunistas a lo largo del siglo XX. Este, o estos, no son herederos del comunismo de la transición española. Estos son herederos de aquel comunismo que quiso implantar el estalinismo en toda Europa. Estos son de la peor ralea que puede haber. Lo que ocurre es que aquí se ha instalado una expresión que es una sublime estupidez. Somos, dicen, un gobierno progresista. ¿Progresista? Para ser progresista hay que tener nobleza de espíritu. ¿Qué coño van a ser progresistas estos? Si ya le dijo usted hace tiempo que los ERTE no se cobrarían hasta el mes de mayo y los acontecimientos, como usted comprende, verá, me están dando la razón. Pero si estos no ven las colas, les dije yo en la última ocasión que pude hablar con usted, en Lugo, ni las que se producen en los mancos de alimentos. No es solo a luche. Pero ¿qué hace este? Este inútil, porque es un inútil, absolutamente. Lo único que sabe es de la política rastrera, de esa política que conduce a los pueblos a la miseria. ¿Qué hace él para solucionar esas colas de gente que necesita alimentos para comer? ¿Se le conoce alguna decisión de gobierno que haya nutrido a los bancos de alimentos de material para pasar de comer? ¿Se le conoce alguna iniciativa para paliar esa situación? ¿Recuerda usted que ya en marzo, cuando empezó a hablar de la renta mínima vital, que yo señalé que estaba de acuerdo con ella, le dije que no estaría en vigor, que no cobrarían, que no verían un duro hasta el mes de junio o julio? ¿Recuerda que se lo dije? Sí, lo acuerdo perfectamente que lo dijo usted. Bueno, pues estos son los que nos gobiernan y dicen llamarse progresistas. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Porque el que no es progresista es fascista. Oiga, vamos a dejar una cosa clara. Para fascista, él. Bueno, para fascista, en primer lugar, su abuelo. Y luego ya viene de familia. Porque ahora es que esto, cuando este se remonta a los apellidos, a los apellidos compuestos, pero será estúpido este tío. Pero ¿quién se ha creído este que es? Si está en un gobierno con 23 miembros y más directores generales que los que ha tenido la historia de los gobiernos de España. ¿Pero qué es esto? Si hay ministros que dirigen una dirección general y tienen siete directores generales. ¿Pero qué es esto? ¿Gobierno progresista? Oiga, por sus actos, ¿no? Y los actos hasta ahora. Parece que estamos teniendo problemas con el sonido. Don José Luis, ¿me está escuchando usted? Yo lo estoy escuchando. Estamos teniendo problemas con el sonido. Vamos a intentar recuperar la llamada. Y le incorporamos de nuevo. Rafael, muy rápido, lógicamente, de lo que estamos hablando. Bueno, pues, a ver, está viendo la situación, bueno, pues desde el punto de vista que el señor Corcuera, bueno, pues como ese verso libre dentro del socialismo, sacándoles las vergüenzas, ¿no? Enfrentándoles cara a cara con la esencia de lo que para él debería ser el socialismo. Pero, como bien dice él, no tiene nada que ver con los sueños, con los ideales que las personas que forjaron el PSOE en la transición, bueno, quisieron crear. Entonces, bueno, pues, no es el único dentro del PSOE, pero, lamentablemente, esta rebelión de la que se viene hablando, ¿no?, desde hace tiempo, dentro del PSOE, parece que no se va a producir. Yo, por lo menos, desde luego, creo que esta pandemia, este golpe de Estado a través de una alerta sanitaria, está reforzando a Pedro Sánchez y, de momento, no veo que haya... ¿Qué opinas de la campaña, después de que el señor Sarasola haya donado en sus hoteles? Perdona, me parece que tenemos... Con cero de humo, sí. Ya tenemos a don José Luis. Don José Luis. Sí. Que nos han intervenido el teléfono para que no podamos mantener una conversación entre usted y yo. Pues eso se lo pierden. Eso se lo pierden. Le quería hacer una última pregunta. ¿Qué opina de lo que dice Simancas de que, bueno, que en Madrid ha habido muchísimos más muertos porque está gobernando la derecha? Más o menos ha llegado a decir eso. Bueno, yo creo que habrá presentado ya la dimisión. Creo. Bueno, lo esperaría de alguien que tuviera nobleza de espíritu. Que antes me he referido a ella, que sería algo básico en un, en un, en un progresista. Pero como dudo que la tenga, no dimitirá. Es lo mismo que dijo, si usted recuerda, Clara Ponsati. Sí, lo dijo exactamente. Clara Ponsati dijo una cosa parecida. Pero este, este torpe, porque este es una persona sin escrúpulos. Porque quien dice eso no puede tener escrúpulos. Lo que ha dicho es absolutamente repugnante. Pero es que la historia de este socialista es la historia de una revista. En fin, yo, hablan, cuando hablan de él dicen un socialista de hace mucho tiempo. Yo reconozco, este no ha pegado golpe en la vida. Este es exactamente igual que su jefa al frente del grupo parlamentario. Este lo conozco. Siempre andaba, además, a la sombra de Tezanos, funcionario del partido, allí en la escuela Jaime Vera, bien con Alfonso Guerra, ha traicionado, en fin, toda la herencia de Alfonso Guerra, con Pepe Acosta exactamente igual, con Tomás Gómez exactamente igual. En fin, los antiguos compañeros del partido le llamábamos el cerrajero mayor del reino. Porque este es el que le cambió la cerradura a Tomás Gómez cuando cayó en desgracia de Pedro Sánchez. Lo que ha hecho solamente requiere una reflexión. Primero, no se ha enterado este individuo que desde que se declaró el estado de alarma el responsable número uno de lo que ocurra sanitariamente en toda España, el principal, también tienen responsabilidad las comunidades autónomas, pero el responsable principal es el gobierno, desde que se declaró el estado de alarma. Por tanto, ese intento de ensuciar de mala manera, como han hecho con la anterior pregunta que usted me ha hecho antes, a la presidenta de Madrid, tratando de ensuciar la labor extraordinaria de Enrique Sarasola, cediendo de forma gratuita sus hoteles para que allí se instalen gente que está padeciendo las consecuencias de esta pandemia, estos que hacen estas cosas no merecen más que el desprecio de todos los españoles. Son un saco, son un balde de detritus. Es absolutamente inconcebible. Y permítame que cite un chiste que me han mandado hoy. Si es bueno, sí, se lo permito. Pues mire, me han mandado un chiste que es una serpiente que sale de un río y lleva en la boca a un pez. Y dice, y dice, y dice el texto, dice, una valiente serpiente salva a un pez de morir ahogado. Informativos de la sexta. Bueno, mire, lo que pasó el miércoles en la sexta, miércoles o jueves, no recuerdo, lo que pasó con un Contreras hablando de que el episodio de Madrid, de los hoteles que los cedió Sarasola para medicalizar, y del sitio donde reside durante este tiempo la presidenta de Madrid, era algo confuso. ¿Les ha oído usted decir algo de la clínica donde estuvo la vicepresidenta del gobierno? ¿Pagó la clínica la vicepresidenta del gobierno? ¿La invitaron, la clínica Rubén? ¿Lo pagó el gobierno? Oiga, ¿se ha oído algo del lugar donde ha estado la vicepresidenta del gobierno? A mí me parece que de forma adecuada. ¿Pero han dicho algo estos desinformadores del lugar donde ha pasado la cuarentena la vicepresidenta del gobierno? ¿Han dicho algo este mamporrero de aquellos contratos que se han producido para importar material sanitario a empresas cuya dirección se desconocía? ¿Han dicho algo? ¿Pero cómo es posible ser tan sectario? Eso no es hacer periodismo. ¿Pero cómo es posible que Madrid pida que pasara a la primera fase y esté pendiente de lo que digan los técnicos, los sabios, que al final no sabemos si hay sabios técnicos o quién leches es, y te salgan estos periodistas palanganeros por la mañana antes de que lo decidan los técnicos y digan que Madrid no está en condiciones de pasar a la fase 1? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo es posible que todos estos periodistas que se distinguieron por decir que no había peligro de virus antes del 8 de mayo, que era una tontería, si me regalan dos entradas para ir a la ópera de Milán, yo voy, decía alguno, oiga, no se ponga mascarilla porque puede tener un accidente de coche porque la mascarilla le tapa los ojos y se muere por el accidente, no por el virus. Todos estos ahora resulta que son absolutamente sectarios, absolutamente, y se dedican de forma permanente a eximir de responsabilidad a los de Podemos en el gobierno del Partido Socialista y de los comunistas más execrables para eludir su responsabilidad y echársela a los demás. Pero ¿cómo es posible que en un país moderno no nos demos cuenta de lo que están haciendo estos individuos el resto del tiempo que yo tenga y a vida cuenta de que me están llamando mucha gente para denunciar cuando pase la pandemia a quienes se anuncien en determinados medios de comunicación? Yo me prestaré gustosamente para hacerlo. Y por último, mire, yo... Un minuto, don José Luis, un minuto que tenemos que ir a publicidad. Ah, muy bien. No, no, termine, termine. Tiene un minuto para terminar. Ah, bueno, mire, tengo una afición en este encierro. Le oigo a Carlos Herrera a primera hora de la mañana. Luego le oigo a Luis del Bar, que es una editorial que me encanta, no falla nunca. Dice todo aquello que a mí me gustaría decir. Veo a Ana Rosa Quintana para informarme un poco en televisión y luego me dedico a ver un programa de televisión que no informativo, que es en la sexta. Oiga, es increíble lo que dice esta gente. Absolutamente, absolutamente increíble. Los Ignacio Escolar. ¿Usted se acuerda que le conté una vez que un periodista denunció que unos futbolistas de la selección española de fútbol estaban implicados en una red de prostitución? ¿Usted se acuerda? Bueno, pues este, uno de ellos, era este escolar. Oiga, y sigue dando lecciones. No ha pedido disculpas a nadie. Sigue dando lecciones. No le digo nada a un tal mestre. Anda, anda el tío. Es un fenómeno de la taudomaquia. Este sabe de economía, de sanidad, de todo. Es una cosa absolutamente impresentable. Y, en fin, termino de verlo y me quedo la más desatisfecho para acordarme de que hacen cualquier cosa menos periodismo. Desinforman. Son desinformadores profesionales. Don José Luis, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Cuídese usted muchísimo. Y, si Dios quiere, la próxima semana hablamos y continuamos hablando de estos periodistas o pseudoperiodistas. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo. Y, amigos, vamos a cambiar de tema. Porque, antes de ir a publicidad, quiero que vean el siguiente vídeo. Es el vídeo de una feminazi que le hace una pregunta a Irene Montero y para que vean ustedes en qué se gasta el dinero aquí en España. No hay dinero para la protección de los sanitarios, pero sí hay dinero para esas políticas de igualdad o de desigualdad o políticas feminazis que, lógicamente, no nos llevan a nada. Vamos a ver el vídeo. Bueno, lo primero es sobre la constitución del sujeto de gente como mujeres, la problemática que surge ahora mismo en la economía actual, la concepción de una biopolítica positiva a nivel fucoltiano, bueno, fucoltiano, no, basleriano, y la imposibilidad de evadir el carácter corporal de la performatividad. Y, luego, en segundo lugar, más en el orden de los cuerpos de las mujeres, en las colectividades. Esto es, yo echo de menos en lo que yo echo la tesis, que es la psiquiatrización del cuerpo de la mujer. Es decir, la colectividad justo en, no sé si habéis, porque no hay nadie de Podemos en el Orgullo Loco, o sea, en el colectivo del Orgullo Loco, es una colectividad de verdad que sería digna de que Podemos la tuviera en cuenta, porque tienen una horizontalidad y una calidad de, bueno, pues, de haber ligado la economía al control del cuerpo de la mujer desde a nivel maternal, a nivel incluso ya contencioso de la psiquiatrización, o sea, de la salud mental, que viene de la concepción liberal de la psiquiatrización, o sea, de la antipsiquiatría, etcétera. Bueno, hay muchos intelectuales metidos. Y quería saber eso. Amigos, esto es lo que le enseñan a sus hijos en los colegios. Cosas como esta y personajes como esto. Don Rafael, usted que es experto en este tema, qué celebro, parece que se ha tomado 20 estas y lo tiene fundido, ¿no? Una empanada mental, eso es una empanada mental. A mí lo que me viene a la cabeza es que en estos meses de plandemia ha aparecido en dos ocasiones, que ya haya visto, no sé si en alguna más, la señora Irene Montero, a decir que esta plandemia le afectaba más a las mujeres que a los hombres. Cuando, de hecho, mueren, el coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres. Entonces, yo no sé si te das cuenta que en estos tres meses o cuatro que han pasado, no ha habido asesinatos de violencia de género. Y no se habla de violencia de género. Y no se habla del cambio climático. ¿Alguien recuerda que antes de entrar en esto, en esta histeria colectiva, estábamos en noviembre y no paraban con el cambio climático? Y ahora, qué casualidad que encima, cuando hemos entrado aquí, ha empezado a llover, que no llovía así desde el siglo XX, y hace frío. O sea, está ocurriendo cosas contrarias a lo que sucedía antes de esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas que han manejado esta paranoia de la violencia de género, como ahora tienen otro foco, que es esta nueva ya paranoia de continuar con este virus que ya ha sido sobrepasado, pues ya no les importa. Entonces, ¿qué ocurre con Irene Montero? Que tiene que recordar de vez en cuando que esa paranoia existe. Porque si no existe esa paranoia, ¿dónde está su poder? En ningún lado. En ningún lado. A mí me gustaría, si me permites, comentar una estadística, porque ha comentado el señor Corcuera, el caso de que Madrid ha tenido más mortalidad. Y es que nadie está explicando, aunque hemos comentado... En 30 segundos, porque nos vamos a publicitar. Sí, sí. Lo que han pasado en los asilos, que ya ha habido una desprotección, pero luego hay una variante que es la correlación entre la vacunación de los mayores de 65 años con la mortalidad por millón de habitantes. Y tenemos que de los nueve países donde más se vacuna a los ancianos, es decir, Reino Unido, Holanda, Irlanda, España, Italia, Francia y Suecia, esos siete países forman parte de los nueve donde más mortalidad ha habido. Es decir, que aunque no se puede establecer una correlación exacta, porque Portugal y Malta no encajan, pero en los países donde más mortalidad ha habido, y sabemos que se ha focalizado sobre todos los ancianos, son donde más vacunan a las personas mayores. Y ya se sabe que hay científicos disidentes que están diciendo que esas vacunaciones de la gripe lo que hacen es debilitar el sistema inmunitario, con lo cual el coronavirus ha tenido más éxito al actuar. Pues ahí quedan esas palabras de don Rafael Palacios. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan, porque va a venir el profesor Mirones para hablar de esa noticia, de ese informe de los servicios secretos alemanes, que decía que Xi Jinping pidió al director de la ONS ocultar la información sobre el COVID-19. Y atención, esta otra noticia que dice que China está boicoteando la gran esperanza de Estados Unidos de curar el COVID-19, pero también tenemos que hablar de una última noticia, de ese laboratorio de soros que está en Wuhan. ¿Existía o no existía? Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque volvemos rapidísimo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a garantizaros! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!